¡Ey! ¡Yet! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar Estamos aquí en un nuevo episodio Hoy seguimos con el postgame Estamos en Kame House porque tenemos una amistad secundaria con Krilin Iba a decir, ¿qué hace Goku aquí? Vale, vale Es que cuando nos acercamos los besajes de apoyo Se quedan por aquí Ya me estaba rayando ¿Qué tenemos aquí? Nadie adulta, vale, pues sale por acá Por cierto, el tema de la comunidad no lo he tocado, quizás después de este episodio lo toco un poco Eh, vale Tenemos aquí a Krilin y su familia Y tenemos aquí, uh, secreto para éxito adultos, vale Y aquí Su Goku y los demás reúnen las, adivina quisquillosa Su Goku y los demás reúnen las bolas dragón para resucitar a Bora Pero no consiguen encontrar la última de ellas, ni siquiera con el radar dragón Entonces el maestro Rossi les presenta a la divina Babá La divina Babá tiene una bola de cristal mágica con la que puede encontrar cualquier cosa e incluso ver el futuro Vale Eh, conocemos a Babá Te sobra, la hemos visto bastante durante la serie Eh, hola Krilin Krilin, eh, Anfabili Mira, eso es un gato, ¿no? No tiene ni idea de la izquierda recurrir Seguro que su Goku sabría cómo ayudarme A él se le dan bien estas cosas Vale Me está pidiendo que me ponga Goku Pues tranquilo Se puede ponerme a Goku Vale Estos tres personajes de todas formas no creo que nos movamos, eh No creo que me permitan usar a Piccolo para nada Eh, no sé qué había hecho No sé qué había hecho, pero no lo que me pedían Vale, ahora Hola No, quiero un gatito blanco Venga, no seas tan caprichoso, Marron ¿Es Marron? Marron No sé Ey, Rilin, ¿qué pasa? Hola, Son Goku Eh, Marron está enfadada porque su gatito de peluche tiene un enorme agujero Se me ha ocurrido sustituir el peluche original por otro mientras Satuva intentaba arreglarlo Pero me parece que no ha sido buena idea Ay, es que es su juguete favorito Estoy desesperado, no tenemos otro gatito blanco de peluche para dárselo Oye, Son Goku, ¿tú podrías ir a buscar un gato de peluche? ¿Un gato de peluche? Supongo que sí Killing y Androido 18 no pueden estar en el grupo No, tiene sentido, claro Adorable y dulce Korin A ver qué se le ocurre a Goku con Korin No hay problema, no sé mucho de peluches, pero algo se me ocurrirá Muchas gracias, Son Goku, sabía que podía contar contigo Vale, enseguida vuelvo Espera, que queda muy claro, Son Goku Tiene que ser un peluche blanco, ¿vale? Sí, sí, entendido, blanco A ver... Sí, da igual que sea grande, pequeño, gordo, flaco Mientras sea blanco, le encantará Blanco, eh, a ver dónde encuentro yo un gatito blanco Ah, vale Sí, sí, mira al cielo, mira al cielo A ver qué va a hacer con Korin Korin no es un peluche A ver la que va a liar aquí A ver la que va a liar aquí, el señor, el señor Goku Así que, bueno, siento decirte lo ha sido eso, Betón Pero, ¿podemos venirte conmigo? ¿Me estás pidiendo en serio que me haga pasar por el juguete de una niña? Sí, venga, Korin Le darías un gran favor a Killing y 18 No pienso ser el juguetito de una niña No tienes que hacerlo mucho tiempo Eso no me sirve de consola Vamos, Korin, no seas tan egoísta ¿Egoísta? ¿Qué valor tienes? He dicho que no Psss, voy a contarte un secreto, Sonuco A Korin le pierde la planta de menta gatuna Si le consigues un poco, hará lo que quieras Vaya, ¿en serio? Genial, gracias, te he girado ahí No voy a perderme la oportunidad de ver a Korin convertido en un juguete Korin, si te traigo un poco de menta gatuna, ¿jugarías con Marron? ¿Qué? Ah, bueno, yo... Te encanta la menta gatuna, ¿no? Te consideré un poco si echas una mano a Killing y su familia Ahí me tenés palatado de pies y manos Vale, pero solo si de verdad me traes la menta gatuna, ¿entendido? Hecho Bueno, sé que el mini no es capaz de hacer cualquier cosa por la menta gatuna Es increíble lo que haya aceptado Ah, oye, Son Goku, respecto a la menta gatuna Crece por todo el sur de la isla No te costará encontrarle así abres bien los ojos En el sur, ¿no? Seguro que está cerca de Kame House Bueno, la encontraré Nos vemos luego Vale, ha dicho algo de Kame House, ¿no? Ha dicho algo de Kame House, pero Kame House no es isla Así que vamos a ir al de Araco Supongo que por ahí tendremos algo Vale, por ahí, por la isla Espero no tener que buscar mucho, la verdad Estas misiones de búsqueda ya os dije que no... Cuando no te especifica mucho dónde tienes que buscar No me termina de gustar mucho Pero venga, vamos a ir a la aldea Araco Que está ahí en el sur Ha dicho algo de Kame House En Kame House no va a haber, evidentemente Pero aquí hay las islas cercanas Entiendo que sí Porque se ha dicho en Kame House Pero en Kame House no hay, pues Vamos a ver dónde debemos encontrar eso Ahí está Ah, vale, vale, vale Si tenemos una ubicación marcada y todo Pero ubicación que es Kame House No, esto no es Kame House Pero vamos Pero vamos, que hay que ir allí Vale, vale, vale No sabía que teníamos ubicación marcada Así se agradece Así sí Vale, espero no chocar con nadie No me apetecería No me apetece chocar con vosotros No me apetece enfrentarme a vosotros Me encantaría llegar al punto Hubo un momento en el que llegamos a ese punto En el que estábamos tan por encima del nivel de los robots Que los reventábamos solo con chocarnos con ellos Creo que ahora mismo no estamos en ese punto ni de coña Me encantaría llegar a ese punto Os lo juro Me encantaría llegar a ese punto Vale, me dejáis en paz Voy a llegar ya a la isla Gracias Vale, y aquí ahora tenemos que buscar esa menta gatuna Bueno, eso de me dejáis en paz es relativo 70-72, nada El tema está a poco nivel, eh Vaya tela con esto Eh... Mira ahí Vamos a ir por el suelo Que no quiero No quiero enfrentamientos ¿Y esto aumenta gatuna o qué? Sí Creo que esto aumenta gatuna Con que esto vuelve loca a Corrin, eh No entiendo por qué Pero bueno, tengo que llevársela a Corrin Vale, me haces el TP Gracias Muchas gracias Sin tiempo de carga, por favor No, me han colado Hay veces que lo hacen sin tiempo de carga Pero aquí... Aquí lamento deciros que no Que no han colado Vale, ha sido rápido Ha sido rápido Hola, Corrin Te trae comentar a Tuna Muy bien, Sokoku Y además es de la buena Vale, pues entonces vámonos No tenemos mucho tiempo Vale, esperaba que te hubieras olvidado de eso Ay, en fin Acabemos con esto de una vez ¿Y a Hiruai vienen para reírse o qué? No lo sé Tiempo de carga Tiempo de carga son míticos Mítiquísimos Bueno, bueno Vamos a ver qué tal Me gustará Marron Corrin Hombre, es un gato blanco No es el peluche Es un gato vivo Pero no lo sé Lo lleva Goku en plan peluche, tío Hola Marron, mira Te traigo un gatito blanco Vaya, qué gatito más grande Corrin, recuerda que tienes que hacerte pasar por un boleto Así que nada, hablar ni moverte, ¿vale? No sé perfectamente Por fin Marron ha dejado de llorar Gracias, Son Goku Sí, nos has ayudado mucho Está claro que es Corrin Es increíble que Son Goku lo haya convencido por aceptar esto Ha Hostias Eh, con cuidado Marron Vas a acabar haciendo un agujero a este también Vale, papá Sabía que con esto me iba a rir bastante Pero está siendo mejor de lo que imaginaba Me lo hago a usted la pegado Espero que Corrin esté bien A este paso tendrán que arreglarme a mí también Por fin Tautu ha arreglado juguete de Marron Y parece que Corrin podrá dejar de hacerse pasar por un peluche Pero... Esto sí que es un problema No, me gusta más este gatito No puede ser verdad A Marron me gusta más Cor... O sea, al nuevo peluche más que el anterior No ha hecho ningún caso al otro peluche Con lo que me ha costado arreglarlo Son Goku y a Hiroai Ayudas, por favor Creo que el nuevo peluche está tan feliz como Marron Seguro que está deseándose el juguete de Marron para siempre ¿Cómo has podido ir a Hiroai? Bueno, Marron, lo siento mucho Pero tengo que devolver este peluche Ya te lo traeré otro día Pero ahora tengo que llevarlo a su casa, ¿vale? ¿Me prometes que volverás a traerlo? Claro que sí, lo prometo Vale, adiós gatito Vuelve cuando quieras, ¿vale? No volveré a hacer esto ni por toda la menta gatuna del mundo Hace bien, Corrin Ha estado bien, ha estado bien Ha tenido su gracia el momento de Marron Reventando a Corrin contra el suelo Muchas gracias Significa mucho para nosotros Creo que Corrin ha disfrutado tanto como Marron ¿Estás loco? Ahí me duele un montón la espalda y la cola Nunca olvidaré la estampa de Corrin Haciéndose pasar por un juguete Vale, ha estado bien, ha estado bien Vale, Corrin y... Ah, no, están aquí No creo que toda esta menta gatuna Ya que con pesar lo que he tenido que pasar hoy Vale Ahí queda esta misión Y ahora lo que vamos a hacer Vale, tenemos ahora mismo No, 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 quieto, quieto Vamos a ampliar Vale, tenemos una misión aquí que es con Bulma Lo hemos visto antes Pero antes tenemos aquí el combate contra Freezer Vamos a hacer el combate contra Freezer, ¿vale? Vale, sacamos bastante nega y no va a ser un combate difícil Y... No sé si pone a Gohan Eh, da igual, vamos con Goku Sí, en total, vamos a ir en grupo Vale, y vamos a ir contra Freezer Que está aquí en plan supervillano Vale, pero vamos, supervillano, pero... Le sacamos bastante nivel, así que no va a ser un problema Vale, vamos a hacer el Super Saiyan 3 Hola, Freezer Madre mía, si ya lo ha reventado el Super Saiyan 1 El 3 ya... Pues no me quiero imaginar, la verdad Bueno, pues eso es lo que lo revienta A ver, eh... Mételo un más encoguillado Y un compadre infinito, ¿qué tal? Pues no ha hecho falta Espérate Hostia, es que ha perdido... Hostia, se ha perdido la forma Hostia, es que bueno, ¿no? Bueno, eso no me lo he visto venir, eh Ha perdido... Ha perdido su forma Y ha pasado a... A la segunda forma de Freezer Oh, qué bueno, eh Muy bueno ese detalle, eh No me lo he visto venir Vale, eh... Igualmente no ha sido difícil, ¿no? Vale, pues hemos acabado con los villanos aquí De esta zona, de Kamehau O de la zona de las Islas del sureste Creo que es esto Pero hay villanos en más zonas Hay villanos en más zonas Y... Uf, ya se me como ese robot Hay villanos en más zonas Y habrá que ir a por ellos ¿Me dejes en paz, por favor? Gracias Eh, tendré que venir con Vegetta, quizá ¿Qué quieres? Ahora estoy de vacaciones A menos que sea urgente, déjame en paz Ah, sí Vegetta dijo que luego tenía que hablar conmigo Lo había olvidado por completo En fin Vale, pues tenemos que venir con Vegetta Me lo he imaginado Es una mision con Bulma Es lo más normal Bueno, Vegetta No pensaba que tuviese que hacer misiones con Vegetta Pero... Sí lo tengo que hacer No esperaba verte aquí, mujer Vegetta, qué buenísimo, tío Ya manda a Bulma Mujer Puedo ir donde quiera Muchas gracias Yo también me voy de vacaciones, ¿sabes? En fin, ¿qué quieres? Una pil trafa que me sirve para entrenar Pocos aguantan más de unos segundos contra mí Uff, los Saiyans sois... Ah, sí, Krillin me ha contado que habéis luchado contra una fuerza especial o algo así en Namek Seguro que el líder es fuerte ¿Por qué no luchas contra él? ¿Ginju? Dudo que supongo un gran desafío para mí ahora mismo Y tampoco podría luchar contra él aunque quisiera Se convirtió en rana y murió cuando Namek estalló Pero no traje nada a la tierra de todos los seres vivos de Namek Aparte de son Goku y Frieza Ojo, me aparece el Ginyu Ginyu, por cierto, al canal hemos visto y del cual no tenemos emblema Así que entiendo que vamos a conseguir el emblema de Ginyu aquí Eso quiere decir que el tal Ginyu anda suelto por este planeta Desde entonces he visto algunas ranas Quizá una sea de Ginyu ¿Qué? Sí, cerca de la casa No solo se ha tragado a las personas en Namek Sino también a los animales, ¿sabes? Este tipo de información debes compartirla de forma inmediata Eh, a mí no me vienes Ni que yo hubiera visto a Ginyu convertido en rana Ese conspirador no podría haber ido muy lejos con esas páginas cortas Podría funcionar Puedo usar la bola sargon para que vuelva a tener su cuerpo y que recupere poder Por fin me enfrentaré a alguien que venga a esforzarme todavía más Hombre, a ver Ginyu a estas alturas te dura un golpe, vegetal Es que a estas alturas te dura un golpe, vegetal, tío El regreso del capitán Que esto, por cierto, nos va a servir para dar unos links por ahí muy interesantes Puede que sí Voy a buscar las bolas de dragón Ya está No es una misión secundaria como tal, ¿no? ¿O sí? Por cierto, aquí tengo Vale, vale, vale Aquí tenemos un montón de misiones, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Algunas son de resucitar Vale, vale, vale Algunas son de resucitar personajes Uh, uh, uh Aquí hay una cantidad de misiones secundarias ahora mismo increíble, ¿eh? Vale, las vamos a hacer todas, ¿eh? Ya os aviso Eh, a ver, vale, vale Lista de deseos, sí Puedo mirar la lista de deseos Quiero devolver al capitán Ginyu a su cuerpo Anterior Vale, eh Lo que ha hecho yo creo ha sido Darnos esto como opción en los deseos ¿Vale? Esta misión yo creo que lo que ha hecho es eso Pero no es una misión como tal No tenemos nada que hacer Vale Eso por ahí está listo Podríamos, tenemos varias misiones todavía La Talaia de Cami La Tierra Sagrada de Corín La Corporación Cápsula Y en Polonia Darlinge En Polonia Darlinge va a ser de Androide 8 Pero vamos Clarísimo Clarísimo Es que no hay otro personaje aquí Así que nada A no ser que alguno se haya venido aquí a A hacer un muñeco de nieve o algo Va a ser el Androide 8 Que no sea la misión Androide 8 que tiene más importancia En Dragon Ball Z Kakarot Que en toda la historia de Dragon Ball Tiene más importancia aquí en el juego Que en toda la historia de Dragon Ball Es increíble Ah, pues no No es el Androide 8 Es la chica esta del pueblo este Que vimos La vimos cuando En el último episodio Cuando Cuando Goku estaba Preparando la Genki Dama Vale Voy a ponerme a Goku Porque es evidente Que la misión es con Goku Como es que no iba a ser ni de coña Eso tenés lo claro Hola ¿Cómo te llamabas? Tenía un nombre raro No, no recuerdo muy bien Zuno Oh Eh, ¿qué pasa? Tú no te llamabas a Goku, ¿verdad? Sí, me llamabas a Goku ¿Cómo lo sabéis? Habitante de la aldea Jingle Zuno Ha pasado mucho tiempo Pero no te he olvidado Soy yo, Zuno Te saqué del hielo Cuando eras más pequeño ¿Recuerdas? A cambio se lo basta El jefe de la aldea Que era rehen del ejército Red Ribbon Sí, es verdad Zuno Nuevo recuerdos Parece que los dos Hemos crecido Supongo Yo era muy pequeño Quizás Pero para mí era salto Y apuesto Eso no me lo dicen muy a menudo ¿En qué te trae por aquí? Este miedo está siendo complicado El frío está haciendo meña En nuestras reservas de comida En la aldea hay muchos ancianos Soy una de las pocas Que están en forma Así que le puedo conseguir La mayor cantidad posible de comida Parece que le vendría bien Algo de ayuda Sí Reunión con Zuno Te habíamos venido aquí Varias veces Con el androide 8 Y nunca habíamos visto A este personaje Hasta Hasta que Tuvimos lo de La Genki Dama Y apareció de repente Déjame ayudarte Se me da bien conseguir comida ¿Habrías eso por mí? Por supuesto No te preocupes por nada Gracias Es todo un detalle Bueno a ver Necesito que me busques esto Eso es todo ¿Crees que puedes hacerlo? Pues claro Vuelvo enseguida De hecho puede ser que lo tenga El pescado es probable que lo tenga ¿Puede ser? A ver Vale lo tenemos todo Perfecto Gracias por ayudarme Mi aldea está en deuda contigo Pues mira Misión fácil Bien Tengo todo lo que me pediste Es increíble Los aldeanos se pondrán contentísimos Alegra saberlo Me he dejado la piel Eres el héroe de la aldea No soy un héroe Solo un amigo Eh lo digo de verdad Después de tantos años Sigues sin saber aceptar Un cumplido sincero Es curioso Todos me lo dicen No has comido nada Son Goku Ya eres adulto Pero sigues teniendo El corazón de un niño No sé No soy muy inteligente Pero creo que seré siempre así Bien No cambien nunca Son Goku Pues ahí está Ahí está Y puede ser que no sea La medalla ¿No? El emblema Me da ser el emblema Es uno Que supongo que tendrá Link con el androide 8 Con Creo que además Era habitante de la aldea Jingle O algo así Era el link Vale Pues ahí que queda Esta misión Bastante sencillita De hecho no hemos tenido que hacer nada Porque teníamos ya Los objetos Vale Tenemos varias zonas Ahora La tierra sagrada de Corín Es posible que sea con Con UPA La misión Creo que era UPA Atalaya de Kami quizás con Dende Aquí la Corporación Cápsula Bueno no sé Trunks quizás ¿Dónde podríamos ir? Vamos a ir a la Corporación Cápsula por ejemplo Sí Como estamos yendo de derecha a izquierda Vamos a ir a la Corporación Cápsula A ver que Que se cuenta Trunks supongo Quizás el Doctor Brief Si no ¿Quién podría ser? No creo que puede ser nada de más ¿Quién va a ser la Corporación Cápsula? Si no son Si no son estos Con la pola dragón No, no, no Esa misión ahora mismo No me interesa Tiene que haber alguien aquí Que tenga una misión para mí ¿No? ¿Hola? A ver Alguien tiene que tener una misión para mí ¿No? ¿O qué? A ver Aparece una misión aquí En Corporación Cápsula No me toquen los huevos No me toquen los huevos O sea Aquí hay Aquí hay una misión Está claro que Trunks oculta algo Zona oeste Esto está en la zona oeste Esto está en la zona oeste Vale Esta misión Vale Esta es la misión Que estamos buscando Está claro que Trunks oculta algo Tendrás que averiguar de qué se trata Son Goku, Son Goten y Trunks Niño no puede estar en tu grupo Vale Pues no puedo llevar a Goku en el grupo Por eso no me va a aparecer la misión Pues vamos a poner a Gohan de primeras Sí Podríamos poner a Gohan O a Piccolo Da igual No, no No, no da igual Porque hay muchas diferencias de nivel Vamos a poner a Gohan Y aquí de apoyo Vamos a poner a A Piccolo Vale Ahora igual Tengo que salir de la corporación cápsula Y entrar A ver Claro, no Está Trunks ahí Vale Eh, hola Trunks ¿Qué pasa? Me pregunto Me pregunto que diría Compa Joder Pues ya que estaba Me podrías haber dicho Que tenía que ir con Vegetta ¿Sabes? Si nos habríamos hablado Tiempo Vale Vamos con Vegetta Y a ver que cuenta Cuéntame Trunks Pero ¿Cómo vamos a hacer que vengan? Trunks Compa ¿Qué haces? Oye Me está ocultando algo Trampa para padres ¿Qué quiere hacer este? Trunks Estabas ocultando algo, ¿verdad? Eh Ja, ja, ja Bueno, antes he visto a alguien muy increíble ¿Alguien increíble? Sí, había un guerrero impresionante y súper fuerte en las afuerdas de West City ¿Qué? ¿Un guerrero muy fuerte? He pensado que podría ser incluso más fuerte que tú ¿De verdad? Qué curioso Ese guerrero debe tener algo especial si te ha impresionado así Pero yo vería yo si es de verdad tan fuerte Ah, bueno Buena suerte, papá ¿Será Goku? Que no puede llevar a Goku en el grupo ¿Y qué está diciendo Trunks esto? Un guerrero misterioso además Uf, pues está Es que queréis que os diga A mí me está oliendo de lejos a que es Goku, eh A mí me está oliendo, pero vamos Eh, bastante, bastante a que es Goku Vamos a salir de Capsule Corporation Y vamos a ver qué pasa Un traguito de agua siempre entra Siempre entra muy, muy fresco Y ahora, pues vamos a ver Pues vamos a ver qué pasa Además, trampa para padres, en plural No he podido llevar tampoco a Goten en el equipo Eh, jeje Me está oliendo de lejos a un combate Vegetta-Goku O Goku-Vegetta Como queráis llevarlo Es... Por aquí Vale, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Allí está Allí está Y en cuanto nos vayamos acercando Vamos a ir viendo quién es Pero vamos, que... Qué miedo a la pinta Sí Ego Hola Hola Vegetta No Cácarot No puede ser El guerrero impresionante y súper fuerte era Cácarot ¿De verdad Trunks piensa que precisamente Cácarot es más fuerte y mejor que yo? ¿Qué pasa Vegetta? Cállate No pienso aceptarlo, me niego ¿Pero de qué estás hablando? No sé tú, pero yo he venido porque Son Goten me ha dicho que había un tío... Un tipo súper fuerte por aquí ¿Qué? ¿Entonces te han contado lo mismo que a mí? ¡Hostias! Hoy es Gotenx ¡Ojo! Llega el momento que todos estabais esperando ¿Vosotros dos? Ah, hola chicos ¿Habéis venido a ver al guerrero súper fuerte? No exactamente, papá El guerrero súper fuerte somos nosotros ¿Qué? Vale chicos, vosotros sois fuertes Pero quería que os referíais a alguien diferente Trunks, Son Gotenx ¿Os habéis engañado? ¿Por qué? Bueno, eh... Nos hemos esforzado mucho para hacernos fuertes Pero no tenemos a nadie contra quien pelear Sí, queríamos enfrentarnos a vosotros con todas nuestras fuerzas ¿Qué tontería? Eh, tranquilo Vegetta Yo tiento que hagan algo así Debe de ser duro ser muy fuerte y no poder ponerlo a prueba con nadie Lo sentimos No me gusta nada que me engañen así Y para que no volváis a mentirme nunca más Parte mocoso Os voy a enseñaros lo mucho que os falta para ser como yo Eh, ¿Vas a pelear contra los otros? ¿Hablas en serio? Ja, preparaos Trunks Sí, vamos allá, Son Gotenx Sí, se va a emocionar Ese es el guerrero súper fuerte Gotenx ¡Tatán, boom! El poderoso súper Gotenx Se hace su apoteósico debut ¿Qué? Claro, Vegetta no conoce a Gotenx Claro, Vegetta no conoce a Gotenx, eh Goku sí, evidentemente Pero Vegetta no conoce a Gotenx Ah, es verdad Pueden convertirse en Super Saiyan 3 Eso no lo sabía Ah, pero ¿sabías lo de Gotenx? Bueno, se lo habrán contado De otra forma no podía saberlo Bueno, es que estaba muerto Jeje, puede que tu propio ojo Te dé una sobrana paliza, Vegetta Lo metido sea No voy a poder encontrar un par de mocosos Vamos Pues venga, vamos allá, tío Mola, 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 mola Vale, ya vamos con el grupo Y vamos a enfrentar a Gotenx Gotenx en Super Saiyan 3, eh Vamos a ganar, realmente Bueno, a ver Es un 2 para 1, eh Pero Gotenx es más fuerte El Super Saiyan 3 Creo que Que cualquiera de estos dos, eh Ojo, lo hemos hecho a la ruptura A ver, espérate El Super Saiyan 2 Vamos a calentarlo Vamos a calentarlo, pero bien Ojo Final Flash Ahí está Bien Le hemos hecho bastante daño, eh Ojo, Goku, Super Saiyan 3 también, eh Vegetta hace que está más atrás, tío Con el Super Saiyan 2 Igualmente vamos a calentarlo Lo que no sé A ver, el combate lo vamos a ganar, vale Eso está claro Ahora bien Eh ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a ocurrir después del combate exactamente? Bien, Goku Ha aparecido Goku ahí para echar una bonita Eh Decía que no sé qué va a pasar exactamente esto ¿Van a hacer? ¿Van a simular como que Como que hemos ganado Vegetta y Goku o qué? No lo sé No lo sé, la verdad Pero Botengs en Super Saiyan 3 mete, eh Mete bastante Ay, creía que ganaríamos si nos convertíamos en Super Saiyan 3 Chicos, sois increíbles ¿Verdad que sí, Vegetta? Trunks tiene más poder de lo que pensaba Al menos he visto lo fuerte y genial que es mi padre Por esta vez lo dejaré pasar Pero si volvéis a armar una de estas tiros Os vais a entrar ¿Entendido? ¿Entendido? Vaya, los niños son mucho más fuertes de lo que creía Bueno Los niños se divertirían mucho si organizásemos un torneo en el que pudieran participar Hablaré con Bulma al respecto Tiene mucho dinero, así que puede ayudarnos a organizar algo así Conozco esa mirada ¿Qué diablos estás planeando, Kakarro? Que por cierto, no tuvimos el... Faltaron detalles, eh La saga de Buu faltaron detalles, eh De hecho he notado que en la saga de Buu Faltan más detalles que en la de Celo y en la de Freezer, eh Creo que en la saga de Buu es donde más detalles faltan, tío Porque no tuvimos el... El torneo mundial no lo vimos al final No vimos cómo ganaba Satán en el torneo mundial Dejándose 18 Porque le pagaba a Zidane A Zidane, digo A Satán Pagaba a Satán a 18 el... El premio y todo eso Para que se dejase ganar Tampoco vimos cómo participaron Trunks y Goten juntos En el torneo infantil Han faltado cosas, eh Han faltado cosillas Y ahora está hablando Goku de un torneo Pero ese torneo no lo vamos a tener, ¿no? Igual sí, eh Oye, si lo tenemos en una visión secundaria, perfecto Pero no creo Vale, creo que aquí hay poco más que hacer, ¿no? Subida de nivel Y visión acabada Vale Podríamos ir a por esta bola que tenemos aquí, ¿no? Sí Vamos a ir a por la bola Y de ahí vamos directos a... A por la siguiente misión Oye, lo de Zidane, no sé Me ha salido Zidane en vez de Satán, tío Sí, sí, Zidane Zidane que pega... Pega unos cabezazos a Zidane Que ojo, eh Que ojo... Ojo Lo que pasa es que Zidane El tema de Super Saiyan lo tiene complicado, ¿eh? Porque no... No tiene mucho pelo No sé si es condición necesaria Para convertirse en Super Saiyan En tener pelo, la verdad No creo que lo sea Vale, tenemos aquí una bola de dragón La vamos a coger, evidentemente Y vamos a irnos al siguiente punto Al siguiente misión secundaria Que es incorporación cápsula Pues vamos Pues vamos otra vez para adentro A ver que... ¿Quién nos ofrece misión ahora? ¿Será Trunks otra vez? No lo sé No lo sé Hay que verlo Bueno, nos vamos a comer otro episodio Y siguen quedando misión en secundaria, ¿sé? Pero bueno, es lo que hay Ah... ¿Hola? ¿Quién nos ofrece misión? ¿No? Creo que cuando alguien nos ofrece misión se ve Esto lo vamos a solucionar igual que antes Entramos en historia Y vemos si hay algún personaje que no puedo llevar Esta misión no entiendo que no es No, zona de las islas del sur este Zona o este, vale, es esta Lo padre de Trunks en el futuro le ha pedido que le lleve algo del pasado Comprueba si la Bulma de esta época puede ayudar Comprueba si es el futuro de esto ¿Pero esto dónde lo hago? Navegación No puedo, no puedo activarlo Eh... ¿Y con quién tengo que hablar? Bulma está aquí, pero Bulma no tiene nada Eh... No, me puede construir, pero no, no, no Eh... ¿Con quién hablo? Voy a cambiar el grupo No sé Vamos a ponernos a Goku A ver si con esto cambia Igual es que no puedo llevar a Vegetta Llevamos a Goku Hola No No parece que haya nada No parece que haya nada Eh... Es que si hay de Capsule Corporation Va a hacer que pierda mucho tiempo Eh... No sé La verdad es que no sé Eh... Gohan No sé No sé sinceramente qué personaje tengo que llevar para Para que aparezca la misión No sé si tengo que salir y entrar de Corporación Cápsula Porque no No puedo hacerlo ahora mismo Mira, no sé Vamos a pasar de esto y vamos a A la Tierra Sagrada de Corín, tío No sé No, sinceramente es que no sé No... No aparece la misión Aparece la misión de devolverle el cuerpo a Guinyu Pero es que eso al final es... Es pedir el deseo de la pobreza de Dragón Tampoco es... Nada del otro mundo Esta es la Torre de Corín De... Eh... Qué horror No sé si son dos misiones O están unidos el Andorite 8 y Upa Creo que era Upa No sé Vale, vamos a poner... Vamos a dejar a Gohan el primero Porque vamos a... Es que es el más fuerte Y vamos a dejar a Vegetta por ahí Pero igual tengo que poner a Goku, eh Para la misión No sé De momento voy a entrar con Gohan Y si puedo hacerla con Gohan Y si no puedo Hola ¿Son Goku subió esto? Pues sí Ah, vale Tú no me ofreces la misión ¿Qué hacéis aquí vosotros? Estamos cerca y me voy a ir a ver la torre por la que trepó Son Goku Es tan alta que no se ve lo más alto Vaya, solo con Miralda me marío Creo que se le ha ido a Goku en algo Ah, toma un poco de esto Vale Gracias Atención, pececitos El Riox ha llegado Muy bien, Riox Eh... Hola, ¿qué tal? Este es Upa Este es el padre de Upa Bora 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 Me temo que solo queda esperar un milagro Como cuando Son Goku apreció y nos ayudó Bueno, pues Son Goku lo tienes ahí al lado Pero parece que tengo que llevarlo como principal Si no lo cuenta Hola Ya sé, aquí Bora ¿Qué te cuentas? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos, padre? ¿Por qué estáis tan desanimados? ¿Tenéis algún problema? ¿Qué? Espera, no puede ser ¿Eres tú, Son Goku? Sí, soy yo Y vosotros sois... Defensor de la tierra sagrada Bora Y el hijo de Bora Upa Qué suerte, Son Goku Soy yo, Bora Y este es... Su hijo, Upa Nos ayudó hasta hace muchos años Ah, sí, sí Ya os recuerdo Ha pasado mucho tiempo Parece que ha pasado una eternidad Desde que te vimos Sí, es verdad Ya habéis estado aquí todo este tiempo, ¿no? Somos los guardianes de este lugar Siempre ha sido así Y siempre lo será Exacto Ay Ay, ¿qué pasa? ¿Y esa cara? ¿Te preocupa algo? Bueno, los árboles de la tierra sagrada de Korin Están sufriendo una misteriosa afección No se ve a simple vista Pero la infección está consumiéndolos desde el interior Vaya, eso suena a mí mal Aunque me duele decirlo No podemos hacer nada contra esto Ojalá pudiéramos hacer algo Pues algo habrá que hacer, ¿no? Bora El bueno de Son Goku Veamos Qué pasa ¿Qué? ¿Quieres decir que nos ayudará Son Goku? ¿Otra vez vas a socorreros? Me gustaría poder ayudaros Pero sinceramente no tengo ni idea de qué hacer Estos cenos como esta Solo puede ir consejo a Bulma Bulma Esa chica que conocí en casa de la Divina Baba hace años, ¿no? Sí, es ella Veo que tiene buena memoria Son chicas difíciles de olvidar En fin, voy a hablar con Bulma Espéredme aquí Vale, muchas gracias ¿Para qué tienes la transmisión instantánea, hijo? Pues no Pues tenemos que ir a hablar con Bulma Yo flipo No, no, no En serio Yo flipo ¿Para qué tenemos la transmisión instantánea, Goku? ¿Crack? ¿Pasa donde? ¿Fiera? ¿Para qué tenemos la transmisión instantánea? ¿Para qué? ¿Para qué la tenemos? ¿Para qué la tenemos? Eso pregunto ¿Para qué tenemos la transmisión instantánea? ¿Goku? ¿Crack? Bueno, vamos a pillar el orbe Y nos vamos a ir a preguntar a Bulma Eh, lo que no sé es por qué no Es que no lo entiendo Es que no entiendo por qué tenemos que ir a preguntarle a Bulma así Y no con la transmisión instantánea Y ahorrándonos tiempo de carga Si se puede ser En fin No va a pasar nada No va a pasar nada Iremos A preguntar a Bulma Bueno, si es que Bulma sabéis por el nivel para preguntar Hola Vamos, Son Goku Hola, Bulma Eh, sí, el problema de la Tierra Sagrada, claro Son Goku explicó lo que sabía sobre el problema de la Tierra Sagrada de Korin Pues sí, así están las cosas ¿Alguna idea? Con que quieres que me ocupe de lo que no puedes resolver a puñetazos, ¿verdad? Lo siento, es que me cuesta mucho resolver este tipo de cosas ¿Y no crees que a mí también me cuesta? Ya me tienes harta Bueno, ¿qué te parece? ¿Puedes hacer algo? Por supuesto, olvida que estás hablando con una genio Según lo menos la explicación que me has dado Probablemente los árboles están marchitándose Si se tratan con un antídoto botánico especial que puede sanarlos Volverá a lucir verdes y exuberantes en poco tiempo Genial, ¿puedes preparar un poco de ese antídoto? No es tan fácil, es un trastorno poco habitual Y para curarlo necesitamos musgo medicinal Una planta escasa Y no solo eso, es muy codiciado por los reconectores Debido a sus propiedades iridescentes Por lo que tampoco es común que lo vendan Siento decir que quizá esta vez no vais a tener suerte Vale, entonces necesitamos musgo medicinal Se lo diré a Upa y Bora Ah, aquí sí usas transmisión instantánea Gracias Gracias, a ver, no era tan difícil No era tan difícil Vale, veamos qué proponen Bora y Upa Hola Eso ha dicho Burba ¿Habéis oído hablar de ello? No, me temo que no ¿Y tu padre? No, ha dicho ¿Y tú, padre? Separado Lamentablemente yo tampoco conozco a Semusba Si no podemos comprar lo que necesitamos Mucho me temo que será imposible impedir la debacle de este lugar Tendremos que asumir nuestro fracaso Seguro que hay algo que podemos hacer Un momento ¿Por qué no le preguntamos a la divina babá por una forma de salvar el bosque? Puede que sepa dónde encontrar algo valioso para venderla Eh, buena idea Eso sí que puedo hacerlo Vale, me voy a ver a la divina babá A ver, uff El kit de la divina babá es muy difícil de detectar No, espera, ahí está Genial La verdad es que la transmisión instantánea a Goku se la podría haber enseñado al resto de personajes Al menos a Gohan, tío Al menos a Gohan y Goten, sus hijos Por lo menos, tío Le podría haber enseñado la transmisión instantánea que es bastante útil La verdad Bueno Eh, vale Babá Babá, babá, babá ¿Qué nos contará Babá? ¿Qué pedirá Babá? Por cierto, no está el palacio de Babá, ¿no? En el mundo No recuerdo haberlo visto ¿Qué ha sido eso? Pues Goku Hola, divina babá Quería pedirte algo No tengo dinero Pero si me dicen dónde hay un delincuente fuerte Me puedo encargarle de él y darte la recompensa Así me daría la información que busco, ¿verdad? Me tengo que ahora mismo no puedo Me han robado la bola de cristal Perdón Y eso que tienes ahí, ¿qué es? ¿Eh? ¿No es esa tu bola de cristal? Caray, ¿ni te has dado cuenta de que estás sentado encima? Se te está yendo la cabeza, ¿eh? Y otra, esa no es la bola de la que hablo La que me han robado es una bola de cristal por estrenar que he conseguido hace poco Esta es la bola que usaba antes de conseguir la nueva Está muy gastada, apenas flota Vaya, yo no entiendo la diferencia ¿Y por qué solo sonotas, mi hija? ¿Por qué no una nueva? Si te vas a irritarme, te acabo de decir que unos maperos me han robado la nueva Ah, vale Pero por suerte para mí ha llegado en el momento justo Son Goku, ¿ya deberás a la anciana recuperar su bola de cristal? ¿Quieres que la recupero yo? Bueno, si te la encuentro, me harás un favor Supongo que sí Vale, espera Enseguida regreso con tu bola Puedo intentar encontrarlos Aunque con este chisme tan destartalado Solo puedo ver su ubicación próxima Muy bien Así que estos vándalos han llegado hasta allí Vale, vale, volveré No me fallas, son Goku Venga, vamos Vamos a reventar a esos Que me tirarán unos robots de mierda Tendré que matar a los robots Y todos con retos Vale ¿Es por ahí? Supongo que sí Ahí, ¿no? Ahí está Buen trabajo, jefe Qué buena idea lo de pedirle que nos leyese el futuro Ya tenemos la bola de cristal de esa vieja bruja Con esta joya nos haremos con todos los tenosoros del mundo Sí, yo le voy a preguntar dónde está mi gatito desaparecido Eh, vosotros me devolvasteis la bola de cristal a babá, ¿verdad? Mierda, tenemos compañía Devolveme la bola y no os haré nada ¿Por qué íbamos a darte la bola a ti? Ni dos sueños Vaya, no me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Que sí Que me cae unos robots y hay que reventarlos Hostia, nivel 79 Pero bueno Pero bueno, pero qué robots son estos Pero qué robots son estos, tío Bueno, bueno, bueno Vale Pues ruptura Bueno, pues hasta luego Este va a caer ya O bueno Si está el otro haciendo la cobertura, ¿no? Vale, ahí está Bueno menos Vale, vamos a transformarnos Y vamos a calentar a este Tío ¿Es tan falso que estos robots chavantes, tío? Entiendo que tienen que darle algo de dificultad al juego, pero Pero el realismo, el realismo está claro que no Estos robots duran un golpe Pero bueno Ojo Me he golpeado bien Vale Eh Eh, tirado, me se han cobiado Y un rompedor infinito de estos ¿Ves qué tal o qué? Vale, tengo un golpe Vamos ¡Fuera! Permitidme terminar esta misión, por favor Lo agradecería ¿Qué es, Fion? Esas cosas no eran nada fuertes ¿Has vencido a los robots ladrones? Ahorita sea este tipo va en serio Bueno, chicos ¿Seguéis sin querer darme la bola? Vale, si quieres la bola de cristal Tú ya es, toma Solo queríamos ver si sigue funcionando Sí, eso Sí, seguro Hasta luego sacado brillo para ti Bueno, voy a llevarse la baba O sea, ese chiflado apareció justo cuando mejor nos iba Si hay por ahí gente tan fuerte como él, creo que voy a dejar de robar Sí, es buena idea Por fin pensaba que nunca ibas a volver Sí, esta es mi preciosa bola de cristal Vale, ya tienes tu bola ¿Puedes ayudarme? Ah, sí, te lo prometí, ¿verdad? Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Necesito algo que se llama musgo medicinal Creo que no es fácil de encontrar ¿Sabes a dónde puedo ir a ver? Claro que sí, espera un momento Oh, hoi, 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 poi, i-ha Muy bien Ahí está, a tope Parece ser que el musgo que busca crece en esta espesura Quería, muchísimas gracias Va, va, voy a buscar un musgo medicinal ¿Está en esta zona o qué? Sí Pues vamos Está ahí Está en una zona delimitado Sí, ¿no? O está en un punto concreto Tío, que he perdido el punto Joder, aquí Me he rayado muchísimo Aquí, ¿no? Caray, este musgo abrió mucho Tiene que ser el que busco A ver, ya tengo musgo Así que tengo que volver con musgo Bien, esta es otra misión instantánea Bien jugado ¿Hay tiempo de carga? Sí, pero bueno Ha usado otra misión instantánea Me ahorra a mí tener que meterme en el mapa A buscarlo Vale, como ya el vídeo Pues va a ser un poco más largo Porque nos hemos metido a la misión un poco tarde Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Pulma Ah, has vuelto a encontrar este desmogado medicinal Sí, aquí lo tengo Vaya, mira esto Seguro que quieres hacerlo Si lo vendes estarías de oro Que lo sepas Sí, no me interesa tener mucho dinero, la verdad Espero que dijese algo así Vale, voy a empezar a preparar el antídoto Espera, ¿vale? Terminado, que no se te caiga, ¿vale? Este antídoto cuesta una fortuna No es la mejor pulma Lo vais a llevar a Upa, ¿no? Sí, con eso se salvará el bosque Y Upa se animará Me ofrecen mucho en ayudar a la gente, ¿verdad? Ah, sí Sí, siempre ha sido así Nunca había pensado en ello Si te digo la verdad Eres un chico muy despreocupado Bueno, me voy Hasta luego Hubo un momento en el que Goku fue serio Duró poco El Super no No, no fue serio Hubo un momento que parecía que Goku ya había madurado Que era una persona así más seria La saca de Wu, básicamente Pero no, después no Upa, lo tengo, tengo el antídoto Vaya, muchísimas gracias Así que esto es lo que necesitamos Para salvar el bosque, ¿no? Así es, luego lo probamos Bien, historia completada Y quizá en plebán sea Upa y Vora Ojo Podría ser, ¿no? Podría ser Veamos Es, es Vale Pues ahí están Vora y Upa Los dos para la comunidad de aventura Pero para fabricar este antídoto Hace falta un material muy raro, ¿no? Tiene que resultar muy caro Sí, o al menos eso me han dicho Oh, no No sé cuánto tiempo nos llevará Pero intentaremos recompensarte lo antes posible Eh, recompensarme No hace falta No necesito dinero Ni ninguna otra cosa Pero Parece que ahora todo va bien Será mejor que me manche Avísadme si necesitáis mi ayuda Hasta luego Nos ha dado algo muy valioso Sin dudarlo un segundo Son Goku dice que no necesito dinero Es una persona extraordinaria De niño son Goku ya no es muy amable Pero yo creo que no haya cambiado Me queda muchísimo por aprender Uff Pues sí Sí, sin duda Jeje, Upa y su madre parecían muy contentos Todo solucionado Pues sí ¿Tú qué haces aquí, Riox? Ah, pues gracias por la carne Sí Gracias Ni no he leído Decía que era comida para Koten y Gohan creo Bueno, pues nada Con esto yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy Eh, mira Parece una misión Esta misión diría que es nueva Sí, diría que es nueva Seguimos teniendo la corporación cápsula Que tiene que ver con Trunks del futuro Pero todavía no sabemos nada de eso Tenemos que llegar a la talla de Kami Eh, dragos villanos todavía por ahí perdidos Las bolas de dragón Hay bastantes cosillas Puede que para el próximo episodio Ya haya buscado yo las bolas de dragón Y haya pedido algún deseo Eh, y nada Vamos a dejar el episodio de este por aquí Espero que os haya gustado Si no me esqueces Así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós